bueno compañeros estamos aquí que hemos encontrado un lotazo de llaves en el piso de hoy mira el señor todo lo que tenía y hay algunas que no están acabadas que faltan como que están acabadas bueno aquí estamos en el cuartito de la nani ya sabéis que lo que hay aquí no se vende en su almacén lo que sí que se vende son las cosas que lleva cada último sábado de mes al centro comercial montigalá de badalona y lo que lleva al mercadillo de antigüedad de cardedeu vale entonces pues todo esto de almacén lo va guardando lo digo porque muchas veces la gente ve vídeos que grabamos aquí aquí dentro y viene a la tienda por para preguntar las cosas que hay aquí vale pero esto no lo tenemos en granoyers esto está en un local que tenemos cerca de andorra para 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 podernos llevar el dinero más fácilmente a andorra vale entonces acabo de hacer ahora un vídeo para subastar esto todos lotes y bueno aquí lo que quería hacer es un vídeo explicada mira esto el picaso no un picasito un picasito bueno que quería hacer un vídeo muy curioso que hoy he ido a los encantes de barcelona y más extraña bueno más extraña no me ha gustado una cosa que he visto allí unos chinos que estaban haciendo que habían unos 45 chinos en un al lado de la tienda del mar flotar al lado al lado de la tienda de mar flotar venden arte y figuritas chinas no como jarrón tú tienes por aquí también no como eso que hay ahí vale pues mira qué curioso lo que estaban haciendo pues había una tienda que vendía pues chorradillas de estas no pues había un chino grabando otro chino que lo estaba explicando todo chinchanchón explicándolo y otro apuntando en un papel no sé qué vale entonces y digo y le he dicho al mar que están haciendo dice pues emiten en directo tienen un montón de seguidores que están en china y entonces ellos enseñan esta pieza no pues mira pues mira qué búho no sé qué no sé cuánto pues mira qué chulo pues nada el precio vale tanto vale y entonces en el mismo directo ya estaban vendiendo las piezas vale y entonces las piezas que en el directo se venden pues las separan y luego esas personas cogen y se la envían a china y al de la tienda pues le venden cosas no sé si luego suman una comisión o tendrán algún descuento o yo que sé pero lo que me ha gustado es la manera de buscarse la vida y de emprender que tienen esos chinos porque porque están vendiendo cosas de una tienda que no es suya o sea que imagínate o sea van a una tienda y le dicen oye mira yo voy a hacer un directo y voy a vender cosas de las cosas que tú tienes en la tienda y lo que yo venda pues me das una comisión o sabes o sea que imagínate o sea ya me gustaría que eso viniera más de uno a esta tienda nuestra y hiciera lo mismo sabes decir oye mira yo hago vídeos enseño tu tienda si tú lo vendes a 5 yo en el vídeo digo que lo vendo a 8 a 9 y sabe y cuando me lo compren pues yo te lo compro a ti ya lo envío yo pues mira qué chulo y nada y eso es lo que voy a vamos a hacer la semana que viene no ahora vamos a hacer ya esta mesa me la despejarán la pura buscará cositas así un poco más chulas y venderemos cosas a partir de 15 o 20 euros no buscaremos un tipo de producto de 20 euros o 30 con los gastos de envío incluidos y iremos enseñándolo en el directo haremos un directo en que es donde a veces cuando hago directo se me meten 300 o 400 personas y iremos enseñando cosas y nos iremos inventando lo que para lo que vale por ejemplo pero inventando las cosas porque por ejemplo esto que pues nosotros decimos pues mira esto es para guardar aquí tabaco del tíbet de plata y de marfil no sé qué nos iremos inventando las cosas y a quien le guste pues mira estos son unos huevos que lo puedes utilizar pues para coser medias o algo así a ver bueno iremos viendo cositas de un importe de 20 30 euros con los gastos de envío incluidos intentaremos hacer lo mismo vale y nada pues ya sabéis aquí la pura va guardando todas las cositas chulas que va encontrando aquí los tres monos sabios aquí tiene todo lo del latón aquí el tema del cristal hito sí pero tiene patillas pero se doblan qué tonta mira nena y esto para qué fin es eso esto el sonido que no suena para entretenerse no ah coño mira la boca de juego no las marcas ferrari déjate bueno estos son los imanes de neodimio voy a hacer un vídeo de esto lo vendía yo para trucar el contador de la luz y del agua imanes para contador puntocom y me denunciaron bueno compañeros pues eso estar atentos ah ese se te va a caer en la cabeza un día eh el techo ese mira no la luz mira esto también el otro día papel para hacer pan de oro qué más iba a decir eso que el que no tenga nuestro tiktok que se meta en tiktok que haremos allí miraremos de hacer algún vídeo la semana que viene pues haciendo el nuevo proyecto este vale le haremos vídeos y haremos como en directo subastas y ventas pues venga compañeros los tesoros de la basura medias ¿dónde sale?